GW Bicicletas Amigos de Revista Mundo Ciclístico Empezamos junto a Ford y el talento del ciclismo colombiano Estamos acá en esta hermosa camioneta Vamos a hablar con un gran amigo de la casa Osquita Arpachón A ver, nos acomodamos Tenemos esto aquí Bueno, Oscar Hoy inicia el clásico RCN ¿Cuántos clásicos RCN lleva usted? Bueno, Héctor, buenos días Primero que todo un saludo muy especial en nombre de nuestros patrocinadores Multirrepuestos Bosa Calzado Gossi Tundecón Ayo Balatino Si no me equivoco, ya son 8 clásicos 8 clásicos RCN ¿Cuál ha sido su mejor figuración? ¿Usted qué tipo de corredor se considera en este tipo de clásico? El mejor clásico, séptimo lugar en el clásico del 2013 Siempre he sido un corredor que va bien en la montaña Pero también soy un corredor que va muy bien así en los sprint Cuando son lotes reducidos Un corredor que siempre es batallador Que gusta generar espectáculo Y pues aprovechar las oportunidades independientemente del tipo de terreno O la etapa Siempre trato de dar lo mejor de mí Oscar, usted también ha corrido mucho afuera ¿Cómo es esa experiencia a nivel del ciclismo de Colombia y del ciclismo del exterior? Me he dicho Tanto en Europa, Centroamérica Usted siempre se ha destacado por ser ese colombiano buscador Que le encanta el ciclismo y que finalmente lo practica a nivel profesional Sí, yo creo que Pues Dios me ha dado la oportunidad de correr en muchas partes del mundo En Asia, en Europa, en América, Centroamérica, en las islas Ahora ya hace dos años En un nuevo ciclismo para mí Como es el tema de los criterios en Estados Unidos Que ha sido algo real ¿Cómo es esa experiencia? ¿Es igual de pro? ¿Es más explosiva? Allá el escalador, no mucho Allá es explosivo Sí, es algo completamente nuevo Es como volver a empezar a aprender del ciclismo Porque es espectáculo, es el show Pero obviamente hay equipos muy pro en ese tipo de terrenos Y poco a poco hemos ido aprendiendo del tema Hemos ido aprendiendo de ese ciclismo Y me ha estado muy bien He conseguido buenos resultados Pero siempre es bonito volver al ciclismo colombiano Bueno, Oscar, pues en verdad muchísimas gracias Los estaremos siguiendo ¿Quién es su favorito para la primera etapa? Para mí es usted Ah, bueno, para mí también Muchas gracias No, ¿cuáles son esos rivales hoy en ese sprint? No, yo creo que hay correr muy fuerte en el Son Soto Y los correos que van por la General, sin duda Yo creo que va a ser un día duro Pero bueno, esperamos estar Esperamos verlo ahí ¿Y dónde prefiere ir? ¿En la bicicleta o en este fierno? No, pues si es patrocinado en este fierno Gracias, Oscar, cuídate mucho Un abrazo Chao, muchachos Primera etapa del clásico RCN Andina 2022 154 kilómetros entre La Ceja y Río Negro Todo preparado en el parque principal de La Ceja El gobernador Aníbal Gaviria acompañando Paula Patiño, la superestrella femenina del ciclismo colombiano Que milita con el Movistar Acá los corredores saludándose El campeón actual El Team Medellín Todos ya en la línea de partida Ubicados En donde tuvimos una linda y dura primera etapa Rumbo a Son Son Para luego devolvernos e ir rumbo hacia Río Negro De salida Todo el grupo compacto, controlado Un ritmo alto Lógicamente en el primer día Todos con las piernas frescas Buscando esa figuración Y definitivamente sí Se formó ya una fuga Acá la vemos en las primeras imágenes Fueron aproximadamente unos 10, 12 corredores Luego se formaría una fuga un poco más grande Entre los que estaban Oyola, Pedraza, Brian Sánchez Marco Tulio Suesca Vimos acá viendo como el orgullo antioqueño Quiso ir a controlar esa fuga Junto al Colombia Tierra de Atletas En descensos raudos Acá el orgullo antioqueño Pensando en lo que sería el final de etapa Ubicar a Johan Colón Que al final del día lo lograrían Acá seguimos con esa fuga Camilo Castro, Josep Gaviria, Diego Ochoa, Oscar Fernández Ahí el trabajo por parte del Team Medellín Y del EPM y el Colombia Tierra de Atletas Y ya finalmente serían tres corredores Aldemar Herrera, Wilson Peña y Edgar Pinzón Los que a falta de 20 kilómetros Tratarían de buscar la victoria, la etapa Pero desde atrás los intereses venían jugados Por parte de los orgullos antioqueños Al final lo intentarían solo Wilson Peña Aldemar Reyes del Team Medellín Que acá nos estamos viendo Pero en definitiva atrás vinieron con toda Y tenemos con brazos en alto a Johan Colón Celebrando una fenomenal etapa Victoria levanta los brazos como ganador de etapa Julio Roberto Gómez, gran directivo de la zona Edgar Pinzón, líder sub-23 Y Johan Colón, vestido de amarillo Bueno, muchas gracias a Dios, a mi familia, a mi equipo Una victoria que se convirtió en un reto En donde todos, mecánicos, auxiliares, compañeros Pusieron un granito de arena Los molesté antes de la etapa Probando y experimentando relaciones Para poder mirar de qué manera, de qué forma Podíamos pasar de esta etapa Una etapa muy dura, muy bonita Y bueno, gracias a Dios que lo pudimos lograr Estamos con Edgar Pinzón Y hoy, junto a GMO, la óptica de los ciclistas Vamos a hablar del corredor que mejor vio la etapa Y es Edgar, el líder sub-23 Bueno, Edgar, felicitaciones Cuéntenos cómo vio la etapa Y por qué la vio tan bien Y cómo se pone líder sub-23 No, creo que en las gafas es muy importante en carrera Ya que viene sudor, agua, lluvia Despavimentado Y gracias a ópticas GMO Creo que hemos podido estar pendientes de toda la etapa Logramos el título en la General Sub-23 Así que nada, contentos y muy buenas las ópticas GMO Bueno, Edgar Y nosotros queremos, de parte de GMO y Revista Mundo Ciclístico Hacerle un lindo regalo En este momento le vamos a contar de qué se trata Son unos lentes Ocli que tenemos aquí Y que son para usted Por haber visto también la etapa Si quiere, saquelos, lúscalos Que son completamente suyos Para sus entrenos y sus días En los que está entrenando ciclismo O también para los días de calle También se pueden tener A ver Muchísimas gracias a Ópticas GMO Así que nos vamos a contar de qué se trata Pues no, pero nos vamos a contar de qué se trata Un poco de Whatever Gracias por ver el video.